Saludos Y bueno, como sabemos una compañía francesa asegura poseer un camión profulsado por hidrógeno que va a competir en la próxima versión del Rally Dakar precisamente en Arabia Saudí y bueno, hablemos de aquello, bueno, su nombre es Gauzin H2 Racing Trucks y es un camión profulsado por pila de combustible de hidrógeno que va a debutar en la próxima versión 2022 del Rally Dakar que se va a celebrar en Arabia Saudí entre los días 1 y 14 de enero. Sus creadores dicen que es el vehículo de su categoría más potente jamás creado con esta tecnología. El profulsor está íntegramente desarrollado por la mismísima marca automotriz francesa especializada en ingeniería de motores. Bueno, la organización del Dakar ya señaló su deseo de hacer una competencia completamente libre de emisiones de cara al año 1030. Bueno, como se aprecia en el tráiler de presentación del proyecto, el futbolista profesional argentino Lionel Messi no dudó en ponerse a lo mando de esta singular máquina que está llamado a ser una referencia a lo que a movilidad sostenible se refiere. Bueno, este proyecto posee la participación del carrocero italiano Pininfarina que creó un diseño bastante llamativo dado que el objetivo es la fabricación en serie de este vehículo pesado con distintas configuraciones. En todo destaca por incluir materiales de última generación bastante ligeros basados en una plataforma escalable tipo monopatín que permite poseer distintas versiones de vehículos tal y como se aprecia las imágenes que están junto a esta nota noticiosa. Bueno, Gaussin afirma que solo 20 minutos de repostaje a través de hidrógeno supone poseer una autonomía de 800 kilómetros en solo 3 con 400. Entre sus características se destacan dos motores eléctricos que tienen como potencia 300 kilowatts, lo que equivale en total 800 CD, cada una con una batería que posee 380 kilowatts. El hidrógeno tiene un peso de 80 kilos y el sistema de refrigeración fue una prioridad dadas las condiciones de temperatura extrema en las que se desarrolla esta competencia. La velocidad máxima está limitada a 140 kilómetros por hora y el depósito de hidrógeno fue testeado bajo estrictas condiciones de seguridad. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.